Hola, soy Wilning y bueno, nuevo vídeo. Ya veis el fondo con cochecitos auténticos. Tengo ahí la chimichanga, pedazo de pieza, Deadpool, el malhablao de la Marvel. Tengo ahí el 50 aniversario en color dorado y bueno, haciendo un poquito de fondo de adorno. Bueno, os traigo unas cuantas piezas que quiero enseñar, no solamente de Hot Wheels, también de Matchbox, bueno, de Dickie's Toys también, de Mayorette y un par de sobres de Mystery Model, donde ahora explicaré cómo conocer antes de abrir los sobres las piezas de dentro, ¿no? Me he pillado los dos sobres que yo quería, los dos modelos de coche que vienen dentro y bueno, eso lo dejaré para el final. Bueno, comencemos con, bueno, pues con los Matchbox mismos, ¿vale? Vamos a comenzar enseñando el Datsun. Bueno, a Malaga no llegaban muchas piezas de Matchbox, ¿vale? Hasta que, bueno, he descubierto unas tiendas que se llaman Teddy's, que bueno, algunos compañeros coleccionistas pues me las recomendaron. Y están a euros, vaya, están súper baratos. En el Carrefour están a 2 euros los Hot Wheels, en el Corte Inglés a 2,50 y en Teddy a 1 euro. Es verdad que las cajas que he encontrado han sido un poco más antiguas, pero bueno, paciencia. Todo en esta vida se reduce a paciencia. No pasa nada si hay que esperar un poquito más. Pues, de todas maneras, llegan. Mirad que Ford Mustang. Bueno, si esto no es impresionante, mirad que parte trasera, ¿eh? Bueno, una preciosidad, ¿eh? Una jodida preciosidad, ¿eh? Bueno, impresionante. Me ha encantado. La calidad de los Matchbox, como no podía ser de otra forma, pues igual que la de los Hot Wheels, varían los modelos. Los modelos están chulísimos porque tienen cosas retros tan bonitas como estas. ¿Eh? Mirad que Jaguar, ¿eh? Mirad. ¿Eh? Este culo... Vamos, se le puede piropear más veces que al que tenga mejor culo o a la que tenga mejor culo del mundo, ¿eh? Maravilloso, ¿vale? Jaguar en verde. Una preciosidad. Todas son bonitas. En Matchbox es una cosa horrorosa, vaya. De bonito que son todos los modelos. Fijaos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Lotus 72, ¿eh? Europa especial. No me digas que no es una verdadera belleza, vaya. Es metal, ¿eh? Aquí no se aprecia bien, pero la pintura tiene un brillo impresionante, vaya. Muy bien, continuamos. Continuamos. Mirad. Mirad qué preciosidad de camión, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Camión de rescate, ¿eh? De fuego, ¿eh? Ahí lleva... Ahí lleva mangueritas y de todo. Para parar el fuego cuando ocurra un fuego fortuito o provocado por un maldito pirómano, ¿no? Fijaos, ¿eh? No miento cuando os digo que son una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. Me encantan. De verdad, me encantan. Ha sido un gran descubrimiento para mí. Fijaos. Si os muestro alguno que sea medianamente feo, me lo decís. Son impresionantes, vaya. Impresionantes. Chulísimos. A euro, ¿eh? En tiendas Teddy. Que me parece un precio espectacular, ¿eh? Para coches de metal, ¿eh? Fijaros que volván, ¿eh? Si esto... Son maravillas, maravillosos. Vaya preciosos. Fijaos. Parte trasera, parte delantera. Todo súper cuidado, ¿eh? Para los que somos coleccionistas de coches en miniaturas, esto es una auténtica gozada. Fijaos, ¿eh? De la serie Rescue también, ¿eh? Básico. Ahí veis, arriba de la derecha, que pone Rescue, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Me recuerda a las series de dibujitos de Hanna Bárbara, ¿eh? De aquella de los 60 y 50. De aquella época, ¿no? Bueno. ¿Y qué me decís de este? Ja. Se lo he visto, por cierto, a... Se lo había visto. A... Bueno, a un amigo que tengo aquí por internet. Que nos seguimos en Twitter y... Y que... Y que él lo compartió, ¿no? Y me quedé flipado porque me encantaba. Y mira tú por dónde lo he encontrado. Bueno, os voy a enseñar ahora, antes de pasar a un ojo wheel que tengo por aquí. Os voy a enseñar esta maravilla de Mayorette. Chevrolet Camaro, ¿eh? Mirad qué tipazo tiene el coche, ¿eh? Viene con la puerta abierta. Qué tipazo, ¿eh? Es de la serie Premium Cars. Viene con una tarjetita aquí arriba, a modo de... Informativa. Pero bueno. Una soberana burrada de bonito, vaya. Magnífico. Mayorette, magnífico. Uno de Dickies. De Dickie Toys. Que todos los conocéis, ¿no? Bumblebee. De la peli, ¿eh? El Transformer. Que se hace colega de la niña, ¿eh? Fijaos qué pieza más bonita. Cualquier coleccionista debe tener esta pieza. Cualquier coleccionista. Para ponerla en vitrina, para abrirla, para jugar, para tenerla en su cuarto friki, que es lo que yo estoy construyendo. Bueno, poquito a poco, mi cuarto friki para, bueno, pues para tener todas mis piezas bien puestas, limpitas, organizadas y pasarme rato observándolas, que es lo que nos gusta a todos los coleccionistas. Y en ese cuarto friki tendré colgado del techo, me imagino que con un hilito de pescar muy finito, este avioncito de Hot Wheels, que mirad qué maravilla. De todas las variantes, tengo más variantes de este avión, pero esta variante me parece maravillosa. El a la izquierda con el logo de Hot Wheels ahí, ¿eh? Es chulísimo. Es que es muy bonito. En la cámara a lo mejor no sale tan, tan, tan bonito de verdad como verlo en directo. Y eso lo colgaré con un hilito de pescar, delante de, bueno, de un diorama de eso que quiero hacerme, simulando, pues, bueno, con mis pistas de Hot Wheels que tengo. Bueno, ya me lo montaré guay. El Forel 32 en dorado, ¿eh? Ya lo tenía en negro mate, tenía muchas ganas de tenerlo en morado, y por fin lo he encontrado, y por fin lo tengo en mi colección, y por fin ya, pues, pues, es como oro en paño para mí, nunca mejor dicho, ¿no? Ya que es color oro, ¿eh? Pues nada. Y por último, otro pedazo de coche que quien lo tuviera en realidad, ¿eh? Pero bueno, nos conformamos con tenerlo en Hot Wheels, que también está bien, ¿eh? Ya puedo contar a mis nietos que tuve un Lamborghini Aventador, ¿eh? Y si no se lo creen, pues que vean el vídeo que estará ahí eternamente en YouTube, ¿no? Muy bien, pues mirad, me queda por enseñaros dos sobres de Mystery Model de la serie 1, que, bueno, para saber qué modelos son, cuando, si os lo encontráis por algún lado, pues, dentro, detrás del sobre, fijaos que viene una serie de números, ¿vale? Este es el número de piezas. Si buscáis en internet o en la misma caja donde vienen, en el expositor, donde lo compréis, ahí vienen dibujados el número de cada modelo. Este es el 2, este debería ser el 4GT. Y lo vamos a comprobar ahora mismo. Viene con un sticker, viene con un... Bueno, 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 chicos, chicos, para los amantes del 4GT, estos solamente vienen exclusiva en estos sobres de Mystery Model. ¿Qué os parece? No me digáis que no es una burrada de bonito. Camarita, ¿no busca el zoom? Ahí. Fijaos, ¿eh? Bueno. Bueno, 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 no me digáis, ¿eh? Viste bien la pantalla, ¿eh? Viste muy bien la pantalla. Impresionante. Bueno, tenía muchísimas ganas de tenerlo. Por fin lo he conseguido. Estaba siendo muy difícil encontrar la serie 1 de Mystery Model. Pero, bueno, la he encontrado y fijaos. Bueno, impresionante. Y ahora viene el número 5 de la misma serie, que es el Corvette. Que puede ser el modelo, bueno, aquí tenéis uno, vaya. El modelo, pues, con el Cougar, pues, puede que sean mis dos modelos fetiches, ¿no? Los preferidos de Hot Wheels. Bueno, chicos, gente que os gusta coleccionar coches en miniatura, sea de la marca que sea, Greenlight, Johnny Lightning, Hot Wheels, Madbox. Pues, mirad qué jodida maravilla. Qué pieza más bella, más bonita. Impresionante. La serie 1 de Mystery Model. Ya os he enseñado cómo vienen, cómo reconocer los modelos, ¿eh? Que vienen detrás, como vienen detrás puestas, ¿vale? Cada sobre viene con un sticker y un postecito de... Un póster de... Bueno, con todos los modelos. Un pequeño póster. Y, bueno, impresionante, ¿no? Pues, nada, recibí un saludo de Wilney. Y nos veremos en otro vídeo. ¡Hasta luego!